Una vez finalizada la copia de seguridad, deberás descargar estos archivos a un lugar seguro en tu equipo y eliminarlos del aula virtual para mejorar el rendimiento de la plataforma. Para eliminar de la plataforma o para volver a subir tus copias de seguridad, deberás ir al bloque ajustes, restaurar, y en la parte inferior izquierda, pulsar el botón gestionar archivo de copia de seguridad. Para eliminar una copia de seguridad, deberás pulsar sobre ella. Y a continuación, pulsar el botón borrar. En este contexto, también tienes la posibilidad de descargar el archivo o cambiarle el nombre. Para subir una copia de seguridad de tu equipo, simplemente arrastra el archivo hasta el área que contiene las copias. También puedes subir un archivo pulsando el botón agregar. Y seleccionar el archivo. Existe la posibilidad de descargar de una sola vez todas las copias de seguridad. Para esto, pulsa el botón descargar todo, que puedes ver en la parte superior izquierda junto al botón agregar. Es importante que mantengas el área de copias de seguridad lo más vacía posible para mejorar el rendimiento del aula virtual. Es recomendable que descargues las copias a tu equipo para mantenerlas seguras. Para finalizar, pulsa Guardar cambios.